Música Hola que tal comares, como estan? Soy Pamela Chu y aqui esta mi gran encuentro con Mau Es mi colaboracion con el, Mau muchas gracias por venir Gracias a ti por invitarme Pues aqui estamos, estamos en la Ciudad de México Y vamos, vamos a ir a grabar, vamos a ir a grabar unos musicales Pero vamos a tener mucho material porque, vamos a, yo te voy a preguntar a ti Tus 5 cosas que no te gusten de ti, tu me vas a decir las 5 cosas que no te gusten de mi Y las 5 cosas que mas me gustan de ti, y las 5 cosas que mas me gustan a mi de ti, de mi Ay bueno ya me confundí toda, estoy bien puñetona, pero, como ven? Entonces vamonos porque ya nos vamos en el carro y me voy, na mas de adreda en el carro de Mau Zaz Zaz, Zaz Culebra Hola que tal hermanas, como estan comadres? El dia de hoy nos encontramos aqui con Pamela Chu Y Mau López Ah no, es al revés Bueno, pues un versus, es una entrevista muy muy exclusiva que les tengo aqui en mi canal Y para todos los seguidores de Mau López Es un honor para mi que estes aqui conmigo En el show de Pamela El show de Pamela El show, Pamela Chu Pamela Chu Fit Mau López Como fue que empezaste esto del TikTok, osea porque eres, eres la revolucion de TikTok, cada cosa que haces se vuelve viral, eres fuente de inspiracion para otros chicos que son tiktokeros, como empezaste? Pues mira, yo empece justamente hace un año, osea apenas voy a cumplir un año en una semana Y empece contando historias de las cosas que me pasaban, de una forma muy cagada, por asi decirlo Y pues ya, entonces como que la gente empezó a ver mis videos, ya no habia como necesidad de explicarle a mis seguidores lo que paso un dia antes, porque todo el tiempo estaban pendientes Entonces fue como, como una novela de mi vida Es como una novela de tu vida, y en tu casa que te dijeron? Pues yo estaba haciendo mi maestria en Dallas, porque yo estudia arquitectura en Monterrey Y estaba haciendo mi maestria cuando empecé a hacer videos, y la verdad en mi casa me apoyaron un monton, osea me dijeron lo que necesites, si esto te gusta, tu vas, creyeron en mi, y pues aqui estamos Como, como le haces para llevar una vida de tiktokero, que la gente te conoce, la gente te, te ve en la calle, te pide una fotografia, para que no se te suban los humos Para que no se me suban los que, los humos Los humos, porque ya ves que luego no empiezan a cagar el palo, los humos, los humos, ah no, los humos Ay, perdón, ay mijo, es que yo soy una quita así, y tengo, te traje una quesadilla pero, miren ya le dio, ya le dio una mordida a uno Y es que yo soy bien envidiosa con la comida, en la verdad, siempre he sido bien envidiosa con la comida Osea, si te dan dos pizzas, le das un bocado No, las escupo, o las, las, las dambo así, pa que ya no quieran, nada mas de adrede, y si me las empiezo a comer De ratito, si, 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 así soy yo, soy yo chimpeo, así soy, no eres asqueroso tu Osea, ni de pego me la como, si es tu pregunta, ni de pego Mau, que feo, que feo Oye, ¿cuantos años tienes? 24 24 años, te miras bien chiquillo, y estas super, ¿no? No, di, di, di Estas super delgadísimo, hermanas, super delgadísimo, y en personas todavía está más guapo, en serio, en verdad Guapísimo que estás, bueno entonces, este, estudiaste la maestría, y que más? Acabé la maestría, y justo cuando acabé la maestría, pues me senté y dije, ¿qué voy a hacer? O videos, o ejercer, y pues dije, pues videos, entonces ahorita estoy haciendo puros videos Pero ahorita decía, Pamela, que me miro muy chiquito, pero es porque me rasuré, porque normalmente yo tengo barba Y cuando tengo barba me parezco de 30 ¿De 30 años? Si me rasuro Pues parezco de 10 ¿Cómo es Mau López? O sea, sin, sin el, sin la cámara enfrente, ¿cómo eres? ¿Así? ¿Así eres? Pues como ya me conociste, o sea, yo llevo, ¿cuánto tiempo de que te conocí? Ya unas horas, un año Y ahorita de tratarnos así, en vivo y en directo, pues horas Sí, pero así soy, la verdad soy muy relajado, muy platicador Muy, a ver, ¿cómo me describirías tú? Me toca a mí entrevistarte ¿Cómo consideras a Mau López en persona? Pues muy guapo, simpático, inteligente Además no me estás tirando el pedo No, 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 no hay, no hay mijito, tenemos, tú sabes, lo acabas de decir, tenemos mucho tiempo de vernos, o sea, de estarnos en comunicación y todo ese rollo, porque sé que haces muchos TikTok míos y te agradezco y te doy las gracias y para mí es un honor, es una satisfacción que una persona como tú, un chico tan buena gente, propio, haga cosas mías y que retome mis audios ¿Están ahí en su cuenta? ¿Cuál es tu cuenta de TikTok? Mau López con dos setas Bueno, pues yo invito a todos mis seguidores, a todos mis suscriptores, que vayan y lo sigan, por favor, porque es extraordinariamente fantástico Me puso a hacer y yo la mal la anduve cagando Ahí los, ya están ahí, para cuando esté esta entrevista y van a estar ahí, todas las cagazones que anduve haciendo, pero nos la pasamos muy bien Y siento que fue muy natural, ¿no? O sea, como que te decía, hay que hacer esto, boom, y lo hacíamos O sea, como que no había que volver a hacer las tomas, cuando tenemos el talento Sí, no había que ensayar nada, hermanas, porque todo era así Yo andaba grabando, mire, fíjense, nos estábamos peleando con los de la fábrica que no valieron madre ¿Cómo se llama la fábrica? La ex fábrica Ex fábrica de aquí, de la Ciudad de México Bien mamones que se portaron, nos querían cobrar 3.500, que los mencionáramos, él y yo, todavía él, que es más famoso que yo Que los mencionáramos en nuestras redes sociales y que nos iban a rebajar 500 pesos ¿Los mandamos a la verga? Obviamente, o sea, ¿qué pensaron esos güeyes? Ah, y aparte, o sea, nos mandaron a la verga y aún así grabamos afuera Porque nadie nos va a parar, ¿verdad? Grabamos un musical de Zapatos Thornton Yo quería grabarles un contenido para ahora, para Navidad, pero no se pudo ¿Y luego? ¿No te importa que hable con la boca llena de comida? La verdad es que sí Mau, no seas mamucas No seas mamucas Vamos a hacer un reto Te tienes que meter todo esto que queda aquí a tu boca y así tienes que hablar Me lo meto en la cola mejor Este en la cola y este en la boca Después de las malcogidas van a empezar que no cuido la comida y ya ves cómo son Ah, sí, es que yo le preguntaba a Pamela que cómo le hacía con eso que le robaban el contenido y así Ya me explicó que son ¿Quiénes son los que te hacen eso? Pues son algunos fans que se dicen ser fans pero no son fans Son jotas malcogidas que se creen yo Y que se sienten yo y que se hacen pasar por mí Pero ya la policía cibernética ya se está encargando y tú lo sabes Y van a pagar por sus consecuencias Y que le devuelvan todo el dinero que le deben a Pamela Deja tú el dinero que ya se dejen de mamadas Que me dejen Que hagan, que sean originales, que hagan su propio contenido, ¿no? Pues sí, luego siempre salen con que yo me robé un personaje Yo no le robé nada a nadie, mira cómo ando ahorita O sea que no mames Me dio risa ahorita O sea, ¿viste lo que hizo el señor? No, es que ahorita estábamos en otro salón y nos sacó el señor Tipos de seguridad Y Pamela no estaba, nada más estábamos yo y el camarógrafo Y de la nada, como que estábamos esperando, ¿no? Y de la nada sale Pamela vestida así, del baño de hombres Y el de seguridad se quedó así ¿Sí te pasa mucho eso, no? Pasa de todo, Mau Me pasa de que hay gente que es muy mal vibrosa Hay gente que es muy buena onda Pero ahorita ya somos más los buenos Fíjate que en mi canal de YouTube está pasando algo muy bonito Que ya mis propios fans se están poniendo las pilas Y me están defendiendo Sí, me he dado cuenta en los comentarios Cada vez que te ponen algo malo hay mucha gente defendiéndote Me defienden Y eso es lo que me motiva a mí a crearles más contenido Y no me importa si me lo roban o no A mí me motiva y me da pila Yo imagino que a ti también En tus historias tú checas los likes Checas tus vistas O sea, checas los comentarios Y eso te inyecta pila y te inyecta eso Es como una adrenalina Te motiva a seguir adelante Sí ¿Estás casado? ¿Tienes novia? Tengo tres hijos ¿En serio? Sí No me la crees, ¿verdad? No, estoy soltero ¿Estás soltero? Estoy soltero ¿Y tienes novia? Ah, estás soltero Pero no tienes ni... No creo que un hombre tan guapo como tú No creo que no vayas a tener Me sigues tirando el pedo, ¿verdad? No te estoy tirando el pedo Yo así me siento siempre Tú sabes bien que ya me viste el culo Y ahí está Ya me vio el culo Y ahí está en su TikTok Para que vayan y chequen los videos Ahorita me la como Este, no te estoy tirando el pedo No, no, ese es que me así Estos puntos son los de los zapatos Mau, quiero que me digas la verdad Y que me cuentes la verdad ¿Cómo fue tu niñez? ¿Tu infancia? Mi infancia fue, creo que lo más bonito que he vivido Y ahorita estoy viviendo en Mérida O sea, estuve viviendo cinco años en Monterrey Y todo el mundo me preguntaba Oye, ¿y tus hijos dónde quieres que crezcan? ¿Dónde quieres que nazcan tu familia? Y todo eso Y pues yo siempre dije Mérida O sea, Mérida es como Tengo muy buenos recuerdos de mi niñez De mi infancia, todo Entonces todo muy bien ¿La tuya? No, pues la mía no fue tan agradable Fue algo muy triste Pero sí Pero ya lo superé Y todas las cosas malas pasan Para algo bueno Y pues viví, viví Pues se puede decir que más o menos Pero pues aquí estamos echándole ganas No todos tenemos Sí, no todos tenemos la misma suerte que tú Pero me da gusto que Que haya gente Que haya niños O haya muchachos Que pasen una adolescencia Una niñez bien ¿Qué le desearías tú en esta Navidad A esa gente que menos tiene? Pues yo pienso que Lo primordial es la felicidad O sea, ser felices Fuera de lo que yo les deseo a ellos Que obviamente les deseo Pues Que quieran a su gente Que sean agradecidos Que aprovechen lo que tienen Que le saquen el mejor provecho a las cosas Que sean felices Y que esa felicidad La compartan con los demás Y así Pues construimos un mundo mejor ¿No? O sea, compartiendo La felicidad que tiene cada quien Dentro de sí mismos Compartiéndosela a los demás Y recibiendo Pues como que Siento que El mundo es más feliz ¿No? Si a ti te tocaría cambiar algo De este mundo Algo O sea, si en tus manos Estuviera cambiar algo ¿Qué harías? La discriminación a la gente O sea, a los diferentes gustos A la opinión O sea, sí Al género A todo O sea, todo lo que la gente critica Por razones internas que tienen ellos Porque la gente que critica Es gente que está vacía Dentro de ellos Que están sentados En la esquina de su cuarto Infelices Poniendo comentarios malos Porque lo único que quieren hacer Es sacar esa infelicidad Y deseársela a los demás Porque ellos piensan Que comentando esas cosas Van a ser felices Pero al revés Nada más los hunde más En la infelicidad Por ejemplo ¿Tú qué opinas De Pamela Chudón De mí? ¿Qué opinas? Es una jefa Jefa, jefa, jefa No, la verdad es que Yo la admiro desde hace mucho O sea, hace Es más, le dije O sea, cuando nos vimos Hoy en la tarde Le dije Oye, la verdad Te voy a ser honesto Soy tu fan Estoy muy nervioso Pero pues Fluyó la plática bien Entonces Ah, es que sí, sí, sí Sí, la vi ahí dándose Con un batillo Y le dije Un galán de galanes Un galán de galanes Es un galán de galanes A ver, yo pongo el micrófono Ya está todo sudado Es un galán de galanes Se llama Eloy Y va a salir en mi video De tú y yo en el amor Y Mau ¿Cómo? Pues por eso no te estoy diciendo nada Es que fíjense que Decidí hacer una entrevista Desde que empecé Hacer una entrevista Sin groserías Sin maldiciones Porque él es un muchacho De respeto Y yo también sé respetar Y yo también Tengo educación Tú sabes bien Pero Eso no te quita Que yo te diga Que estás bien guapo Que estás bien chulo Que eres muy propio Que me abrió la puerta del carro Que me va a pagar el Uber Ahorita Págamelo Ustedes así Porque es que Es que no son bien feos así No sé Estás bien helado De las manos A los cuantos Caliente Me gusta caliente Caliente, sí ¿Cuál es la mujer De tus sueños? ¿Cómo sería la mujer Ideal para ti? Primero que nada Tiene que estar un poquito alta Porque yo soy Ahorita no me ven Pero pues Si me estiro Migo casi dos metros Sí, está más Bueno, vamos a pararnos Estás Altísimo Miren nada más Y está guapísimo En serio En verdad Perdón Perdón, perdón Pero no te preocupes Es que No sé Tenía mucho que no miraba Un muchacho así Inteligente Guapo No Vi el mamalón ¿Tú crees que empiezan Tus tiraditas de pedo? Me la sé de memoria Así Te toca la nariz La piernita ¿Verdad? Yo sería incapaz ¿Sería incapaz contigo? Sería incapaz ¿Sería incapaz mao? Sí, o sea Yo sería incapaz De hacerte Faltarte Respeto a ti Jamás en la vida Me he comportado Todo el camino Venía a un lado De él Veníamos manejando Y tú Pon la mano No Yo traía la mano Aquí así Y dice la canción De Yuridia El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Y entonces Se me hacía así Y luego Él volte Mira, tú Ven Como que vas manejando Necrofilia, ¿no? No, necrofílica Necrofílica, necrofílica Yo le hice así Me hizo bien feo Me hizo así Me hizo Yo lo quería agarrarle Y me hiciste Y yo me quedé así Dije Él hubiera sido Para el video de necrofílica Y luego Le hice así Y luego me hizo así Me pegó, hermanas Qué feo, Mau Por eso tiene las uñas cortitas Porque se las rompí ¿Verdad? Pero no me has dicho Cómo me veo Te ves bien mamalón Y tienes un culito Bien mamalón Pinche huerquito Estás bien mamalón Tienes un culito Bien Bien mamalón ¿Alguna vez Alguna vez tú te atreverías A tomarte una foto Del pito así bien parado Como la de Zaguinho? No, no, no La verdad yo Me voy a respetar Mi cuerpo Y yo lo dejo Más privado Pero Mau Como figura pública No, no Como figura pública Tú sabes bien O sea Tú sabes bien Que te tienes que cuidar De alguna malcogida Una huerca Que andes con ella Y que tengas alguna intimidad Con ella Y que te diga Déjame te tomo una foto ¿Harías eso tú? No, no, no Nunca Siempre todo para mí O sea tú y yo En el cuarto Y punto Punto final Punto final Ahorita le dijimos a alguien Cuenta la historia Lo que pasa es que Hay un señor allá Un puñetón Un puñetón Que no vale pa' pura verga Que cuando andaban diciendo Que yo tenía COVID Yo me enfermé De la fiebre tifoidea Hace poquito También me dio Me dio tifoidea Me intoxiqué Y tuvimos que cancelar Un show Y tal la señora Bien emputada Es de Monterrey Y me puso ahí En Instagram Mil cosas Yo no le voy a contestar Porque pa' empezar No tengo tiempo O sea no hay tiempo Tengo tiempo Pa' estar contestando cosas Yo me enfermé Y me hablaron De Saltillo Y me dijeron Mira Pamela Te vamos a poner Un suero vitaminado Vas a estar sentada Entrevistando un grupito Haz un musical Te cansas Lo vuelves a grabar Y te vamos a pagar Ven Sirve que vienes Por tu tatramiento Que es Es una inyección Que se llama Avelox Búsquenla Van a ver Que no la van a encontrar Van a encontrar Puras pastillas Allá en Monterrey La encontré Me la pusieron Y me empecé a sentir mejor Al día siguiente Y decidí Ir a Saltillo Y obviamente Se le avisó Dos días antes A la señora Cuando yo regresé De Veracruz Que no iba a poder ir Al show Por esos motivos Y se le regresó Su anticipo Pero ella puso ahí Que no había ido Que no era profesional Y que no sé qué Me vale verga No me importa Que pongan Lo que des No pudo ir No pudo ir Y después andaba allá Pero me regresó Me anticipo Y me avisó Antes Ah no O sea Como quiera Como dices tú Sembrando la cizaña Y la duda Entre la gente Cuando tú sabes Perfectamente Mau Que a mí me vale Verga No me importa No me interesa Y si me echas aquí Mantequilla Se me resbala Porque yo sé muy bien Que yo sí me sentía mal Tengo fiebre tifoidea Y me enfermo A cada rato de eso Y andado malo En los shows Y estoy recién operado Y tengo que estarme Checando La hernia anguinal Que tengo Y así como quiera Siguen chingando Y siguen chingando Y si eres tú Esa persona Que me contrató Discúlpame Perdóname O sea Perdón No yo no soy así O sea Discúlpame O sea No fue mi intención Quedarte mal En este show Lo más importante Para mí Es la gente Que quiere darme trabajo Porque uno se debe a ellos Pero tampoco es La de ahí De que Entonces no me querías En tu show Para que me estés Echando No me querías Hablando de trabajo Te quiero hacer una pregunta A lo mejor muchos te la hacen A lo mejor no Pero ¿Qué se siente? Es que ahorita Le estaba preguntando A Pamela Y Y le estaba platicando De que en TikTok Ella está Como los Top audios De México Y que todo mundo Habla de ella Y todo mundo Usa sus audios No sé si estás fijado Pero El hashtag De Pamela Chup Tiene 300 millones De vistas ¿Qué piensas al respecto? O sea Si tienes idea De la magnitud Porque ahorita que estamos En la calle Todo el mundo se acerca Con Pamela Foto Y digo lo hace Porque yo que ya la conozco Es una persona normal Es una persona humilde Pero tienes idea De la magnitud Del alcance De tu trabajo Fíjate que Yo Mau Me guío más Por seguir siendo La persona que siempre he sido Los números En las redes sociales Para mí no me importan Ha habido malcogidas Que me digan Ya pasaste de moda Ya no era la misma De antes He decidido sacar discos ¿Un disco ¿Cuántas canciones tiene? Más o menos Un disco Ah Como 10-12 Bueno Saco una canción Saco otra Saco otra Porque es obvio Que un disco Tiene 12 canciones Es obvio Pero todavía hay Jotas malcogidas Que piensan Que es una canción A más Ya no estés sacando Música Vete a hacer Para grabar un disco Un artista Se echa hasta 8 meses Si yo fuera así Mau Yo dejaría de hacer Los videos Por completo Y me dedico A grabar mi disco Suspendo shows Y todo Como quiere la disquera Y ella como es muy buena Con su seguidora Está sacando constantemente Canciones Y no se espera A sacar el disco completo Porque le piden canciones Y está sacando Canciones y canciones Saco una canción Y sigo creando contenido Pero al momento De que yo estoy viendo De que se están robando Mi contenido Me detengo Y le doy prioridad A mi disco Pero imagínate El desmadre Que voy a hacer Que vamos a hacer Mau El día que se reabra todo Y que volvamos a la normalidad Y que yo pueda salir A hacer entrevistas A la calle Y que ya no tenga Que andar entrevistando chacales Que no tenga que estar Haciendo tantas sesiones Secciones Que yo he tenido Que estar inventándome Para entretener al público Y que aún así Hay una parte Que no los tienes contentos Y nunca los vas a tener contentos Nunca Como tú dijiste No somos una monedita de oro No puedes estar No todos te pueden caer bien No puedes caerle bien a todos Pero Sí Y eso es lo que yo pienso Si tú estás ahí Y estás cagando el palo En este momento Me vales verga Pero si tú estás viendo Estás ahí en tu casa Y estás enferma Quiero decirte que este año Nos tocó ser fuertes Pero el año que entra Nos va a tocar ser felices Nada más que hay que quedarnos en casa Hay que tener tiempo Yo me ando arriesgando Él se arriesga Por darnos entretenimiento Para ti Que estás en tu casa Y nos arriesgamos Los que creamos entretenimiento En las redes sociales Arriesgamos nuestra salud Para ustedes Y yo lo hago De todo corazón Y sin Sin Monetización Mis videos De los chacales No monetizan No monetizan Y ustedes lo saben ¿Cómo me puedo dar cuenta Que ella está diciendo la verdad? Por los anuncios Punto Y te pagan centavos Centavos Son centavos Cincuenta centavos Veinte centavos Según los anuncios que sean Ni piensen que uno es rico Porque eres youtuber O sea no Yo vivo Y yo me la vivo Chingando igual que él Ahorita me van a tener que pagar el Uber No mal Pero cabe recalcar Que si nos cuidamos Fuera de Fuera de cámaras O sea ahorita nos acabamos De quitar el cubrebocas O sea si estamos Con precaución ¿No? Nada más mientras grabamos La gente A veces no entiende Y no los vas a hacer entender Y yo por eso Creé Y fíjate que Yo hice una canción Que se llama Perreo sucio Apenas la voy a grabar Creo que tú la escuchaste Sí la escuché en el coche Ahorita me la mandó la disquera Buenísima eh Para que Pongan sus alarmas Para cuando salgan Y él me va a ayudar A que toda la gente la oiga Pero habla de De que yo le doy el apoyo A las hermanas De que yo estoy Cien por ciento con ellos Y de que llegamos a la fiesta Y nos metemos al Al baño Y salimos así Bien padre Y que No 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 Y cuídate Porque te voy a quitar Y fíjate que mis canciones Son todo lo que digo En mis videos Ya viste que O sea Viene mucho de las palabras De lo que yo De las frases que usas No las juntas en la canción Las junto Y eso es perreo sucio Va a estar buena Porque va a estar Si Dios quiere Y me la prendo Para fin de año Y Pues Mau López No sé qué más Decirte más que agradecerte No Agradecerte yo a ti O sea Deja de decir que Gracias Mau No al revés Gracias a ti Pamela Por hacer tantos audios Por hacer Tu trabajo tan bien Que nos permitas A nosotros Los creadores de contenido En redes sociales Apoyarnos de eso Para crecer Y para seguir Entreteniendo a la gente Porque pues Todo el crédito es para ti No pues No pues Gracias mutuas Porque los dos nos apoyamos Y qué bueno que eres De los buenos Qué bueno que no eres De esos chavos Que son egoístas Y que se ponen Nombres Y que se ponen Que se ponen La camiseta De alguien que no es Y yo No me dedico A hacerle daño A nadie Mau Yo lo único que quiero Es que me dejen Hacerle entretener A la gente En estos tiempos Tan difíciles Y que Yo sé que tú Tienes un mensaje Que querías decirle A la gente Navideño Este es el momento Tú Tú me dijiste ¿Sobres? 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 No este Pues estén con sus seres queridos Que Que los disfruten Nunca saben Cuando los van a perder Más en este tiempo De pandemia Este Sean felices Compartan Como les dije hace ratito Toda la felicidad Que tengan dentro de ustedes Compártanla Vuelvanlo Así comunal Para que reciban amor Den amor Y sean felices Porque la clave de la felicidad Es compartir amor ¿Estás de acuerdo conmigo? Perfectamente Y Mau López Muchísimas gracias Por ser mi invitado Este es el show De Pamela Chup Y nos vemos en la próxima Así le haces Así le haces Le hice Le hice Le hice Así quédate Chau 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 Gracias.